Hola amigos de primera hora, sean bienvenidos a su segmento Mundo Animal, soy Samantha Portocarrero de la pelu de Cloe Spa y ella es mi acompañante Roxy, si vamos a cambiar a esta perrita sucia por una sorpresa que le tenemos preparada, así que quédense para que me acompañen el paso a paso de lo que vamos a hacer y se trata de colorimetría y sé que les va a encantar. ¡Y listo! Hicimos un panda, ¿habían visto un perry panda? Entonces yo sé que en las redes sociales ha sido una tendencia en ver a las mascotas parecidas a los animales, disfrazadas como animales y también el estilo creativo como animales. Esta es una inspiración de Lailia Shade, que es una china que vive en Shendu, en donde está la reserva más grande de los pandas a nivel mundial y ella se inspiró en los pandas y ya comenzó toda esta tendencia que ha venido a América, sabemos que Feitosa lo ha hecho, lo han hecho muchos groomers y acá en Nicaragua no nos podíamos quedar atrás. El procedimiento que hicimos es un procedimiento bastante largo, este es un creativo bastante difícil, es para un nivel superior, para mucha experiencia y se requirieron de muchas manos, como pueden observar, hicimos tres personas, el creativo con mi equipo que estuvieron ayudando tanto a sostener como a cortar, porque si toma muchas horas, no es un corte que sería normalmente en la peluquería, se hace para en ocasiones especiales y también se hace para seguir tendencia, para mostrar que el color no es maltrato. La mascota, como pueden ver, está súper relajada, casi todo el tiempo estuvo relajada, hubo momentos como un cachorro que tuvo alto y bajo, sin embargo, pues al final pudimos terminarlo y estamos súper contentos, la técnica que también usamos es la técnica que aprendimos con el maestro Satith, que es de Tailandia, hicimos lo que es la falda y logramos culminar este proyecto tan bonito que queríamos compartir exclusivamente para ustedes, los televidentes de Canal 2, los que están viendo la revista Primera Hora y recuerden que la pelu de Club Spa es más que que limpieza, es más que cosmética, es bienestar, es amor y también es creatividad. Así que nos vemos el próximo miércoles, ya saben que estamos ubicados en Plaza Santini Módulo 1, donde fue la Vicky, dos cuadras y media abajo, trabajamos de domingo a viernes, nos pueden encontrar en las redes sociales como la pelu de Club Spa y nos pueden escribir el 86-847-415 para más información, nos vemos hasta el próximo miércoles.